Por eso mismo reclamo, Mister. Y cuando se comete el mismo error por parte de los dos equipos. Punto para nadie. Punto para nadie. Se da el punto para el equipo que lo consigue. Así es. Punto para los compañeros. Mister. Todos preparados. Vamos, chicos. Oposiciones concentrados. Por favor, no equivocarnos. ¡Tres! ¡Sacar la puerta, chicos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! 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 ¡Bien! Muy bien, Raul. Muy bien! ¡Abre la puerta! ¡Man! ¡Borjarás! ¡Borjarás! ¡Tres! Vienen ahora los barris. ¡Eresgetso! ¡Uno más! ¡Con toda la fuerza! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Abre la puerta! Corre, corre, corre! ¡Campana! ¡Porque nos acerca más los Bub auntos! ¡ Hitler los sacos! ¡Fern absolutamente más rápido! ¡Uno más, uno más! ¡Fernamiento natural! ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Saca eso! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Gombenta ganнибудь! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡El mejor! ¡El mejor! ¡Otra vez el pato! ¡Insoportablemente ganadora! ¡Pasen un tisú a Zahid! ¡Me está llorando! ¡Se le está saliendo en la lágrima! ¡Dos hombres y dos mujeres en ese orden! ¡Dos hombres y dos mujeres en ese orden! ¡Vamos chicos! ¡Uno a uno está enmarcada! ¡Ahí está! ¡Ya sabe! ¡Dos hombres y dos mujeres! ¡Vamos por ese lado! ¡Vamos por ese lado! ¡Tenemos que alcanzarlo! ¡Vamos con todo! ¿Qué ronda toca Mr. G? ¡Dos hombres y dos mujeres en ese orden! ¡Dos hombres y dos mujeres! ¡Chicos! ¡Organícense bien por favor! ¡A ver quién termina con la llanta! ¡Qué chica termina con la llanta! ¡No Paloma! ¡Si eres tú Paloma! ¡Concéntrate por favor y toca esa campana! ¡Si eres tú Karen! ¡Lo mismo! ¡Vamos a ver quién cierra esta competencia! ¡Compate! ¡Vamos por ese punto! ¡Vamos por esa campana! ¡Vamos a alcanzarlos y a darle la vuelta en el marcador como solemos hacerlo! ¡Así que vamos con todo! ¡Muy bien! ¡Ya está quedando listo el circuito como ustedes pueden! ¡Muchas gracias a la verdad! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una más! ¡Vamos chicos! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Concentrados! ¡Muy bien Raúl! ¡Muy bien Raúl! ¡Muy bien Raúl! ¡Muy bien Raúl! ¡Muy bien Raúl Carmena! ¡Muy bien Raúl! 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 ¡Muy bien Ra Vamos, vamos. Vamos, vamos. Dale, dale. Vamos, vamos. Ahí va. Viene el equipo de la compañía. Muy bien, ahora sí. Caparazzo. Caparazzo. Paloma Piusa. A dos, a dos, a dos. Ronda para el coche. Mister, tenemos un reclamito por acá. ¿Qué pasó? A ver. Los objetos y las puertas se sacan para el lado. No se sacan para adelante. Y la última puerta la sacan para adelante. Veamos, veamos entonces. Reclamo de Patricio. ¿Es así o no es así? A ver, yo no entiendo este tipo de reclamos. Onelia hace exactamente lo mismo. Siempre, siempre, siempre se ha pasado de que saquen la... Ambos equipos hacen lo mismo. Por eso mismo reclamo, Mister. Comete el mismo error por parte de los dos equipos. Punto para nadie. Se da el punto para el equipo que lo consigue. Así es. Punto para los competientes. Mister, la semana pasada, a mí y a Zahid, dijeron lo de la falta, de la falta de casco y de la pelota de básquet. Y dijeron, cuando los dos cometen error, punto para nadie. Repite, ojo, ojo. Claro, Mister. Mister. Fue golpe. No Mister, no inventemos las reglas. Es que no inventemos las reglas. Lo que dice Patricio está bien. Increíble, como nos roban los puntos. Cuando los dos equipos se cometen error, no es el que toca la campana primero, Mister. Bueno, las reglas no las hacen ustedes. Bueno, pero no las cambien. Después hablen con Pite Fagardo, ¿ya? Vayan al tercer piso. Increíble. Ronda masculina. Muy bien. Chicos, que esto no nos bajoneen. Viste, una pregunta. Díganme, Hugo. Para tenerla clara. Las puertas son todas para el costado, porque yo tengo entendido que es sacar la puerta. Entonces quiero que me digan bien. Es sacar la puerta. ¿Sacar la puerta? Es sacar la puerta. Nunca fue regla lo que estabas mencionando. Nunca fue regla. Ya. Gracias. Así es, por su seguridad. Debería ser para el costado. Pero si cae de casualidad, como cayó a su momento, no pasa nada. Por favor. Vamos, chicos. Ya está. Reglas sinónimo de seguridad. Vamos, chicos. Hay que concentrarnos. ¿Listos? 3, 2, 1, va. Vamos, Raúl. Bien, bien, bien. Eso es. Eso es. Muy bien, Raúl. Arriba. Muy bien, Raúl. Vamos, Suma. Vamos, Suma. Más rápido, más rápido, más rápido. Eso es. Vamos, Patricio. Vamos a tocar la campana. Claro que sí. Patricio. 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 No se va. Saí no puede con Patricio. Si no es con reclamos, no le gana ninguno, de verdad. Ay, pobre Saí. Hay que ponerte en otras cosas. Nada. Tres mujeres y un hombre en ese orden. Tres mujeres y un hombre en ese orden. Tres mujeres y un hombre en ese orden. Tres mujeres y un hombre. Vamos, chicos. Vamos, combatientes. Tres mujeres y un hombre. Todo está quedando preparado. Ahí están los chicos trabajando. Estamos en vivo. Son las siete de la noche con treinta y nueve minutos. En vivo y en directo, Mr. G. Y en un ratito, ¿eh? Se hace el circuito. Dos a dos. Está enmarcado. Ahora. Abrelo. Mira. Hostia. Ahí está. Ya están. Se colocaron las puertas. Todo listo. Tres, dos, uno más. Vamos. Rápido, rápido. Uno, más rápido, más rápido. Eso es. Rápido, más rápido. Eso es. Vamos a la puerta, como sea. Eso. Sáquenla, sacanla. Bien, bien, bien. Corre, corre. Vamos. Aquí viene. Eso, bien. Vamos a eso. Eso es, rápido. Sáquenla, sacanla, sacanla, sacanla. Una más, una más. Una más, una más. Vamos, fuerza. La puerta, la puerta. La puerta, la puerta. La puerta, la puerta. ¡Vamos, eso es! Ahí están iguales. Eso, 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 rápido. Vamos, nos saco. Vamos, Palomita, vamos, Palomita, vamos, Palomita. Más rápido, vamos. Ahí están los sacos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, fusa, vamos, fusa. El diálogo de los fieles. Luchando ahora por ir. Usa la fuerza. Usa la rapidez. Paloma, sí, Paloma. Paloma. Vamos, Paloma. La puerta, la puerta, la puerta, la puerta. Vamos, vamos. Paloma y la puerta. Eso. Paloma está delante. Corre, corre. Corre, corre. Corre. Adelante el equipo de los combatientes. Apuera, apuera, que no te alcance, que no te alcance, que no te alcance, que no te alcance. Toca. Es ahí. ¡Aparaz! Que se ha ganado. Que se ha ganado. El juego ha terminado. Químano. Un salón lo ha ganado. Los combatientes han ganado. Bien, bien, muchachos. Bien, muchachos. Muchachos. ¡Lance, lance, ganadito! Le hemos regalado el punto. Triunfo a los combatientes. A ver, Karen. Y... ¡Cien puntos! ¡Exacto! ¡Por fincones! ¡Por fincones! ¡Por fincones! ¡Por fincones! ¡Por fincones! ¡Por fincones! ¡Por fincones!